3, brazos a 1, 4, 3, ahí está, va a tapar 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Todo para que sea más fácil, todo en un solo movimiento, un solo movimiento, vamos Un solo movimiento, vamos Vamos Igualito los vamos 1 2 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Más rápido! ¡Uno! ¡Uno! ¡No! ¡ ¡Vamos! ¡Dios! ¡Estamos bien! ¡Más rápido! ¡Dios! ¡Para que estamos bien!